Por cierto que una maestra murió con un niño en los brazos. Ya están los datos de la masacre en Tailandia, en una guardería para ser exactos. 38 fallecidos, entre ellos 23 niños, según los informes. Entonces, Panya Kamrap, 34 años y ex policía, fue despedido por acusaciones relacionadas con drogas. Y ayer al mediodía, entró a una guardería alterado al no encontrar a su hijo en la guardería y aparentemente bajo el efecto de drogas, empezó a matar niños. Iba armado con un fusil, una pistola y un cuchillo. En el lugar murieron 22 niños entre 2 y 3 años de edad. 22 niños entre 2 y 3 años de edad. Mató a cuatro trabajadores que almorzaban. El personal del centro de la guardería, al ver lo que ocurría, cerró las puertas. Aprovechando que el hombre hizo una pausa para recargar su arma. Una maestra que logró sobrevivir, contó que al ver lo que ocurría, corrió a la parte de atrás con los niños. Estaban algunos dormidos, tenían entre 2 y 3 años. Narraba, mientras no podía contener el llanto. El atacante derribó la puerta a patadas y balazos. Entró y empezó a cortar las cabezas de los niños con un cuchillo. Una vez adentro, el agresor comenzó a disparar. La maestra que murió tenía un niño en sus brazos. No pensé que mataría niños, pero le disparó a la puerta y disparó a través de ella. Tras el ataque, huyó de la guardería en coche y atropelló a varios peatones. Se fue hasta su casa, mató a su mujer y a su hijo, y luego se suicidó. Su hijo, también, 2 años, no estaba en la guardería, se había quedado en su casa. Y parece que eso fue lo que detonó la cólera. Embistió una moto y dos personas que resultaron heridas. Se llevaba por delante a todo lo que se encontraba en su camino. No está claro. El exteniente coronel habría sido despedido del cuerpo policial el pasado 15 de junio por posesión y venta de metanfetaminas. Más de 30 niños estaban en la guardería. Cuando este hombre llegó, una de las maestras asesinadas estaba embarazada de ocho meses. La gente al principio pensó que eran fuegos artificiales. Pero más tarde se dieron cuenta que eran los balazos de las armas que este hombre tenía. Los videos publicados muestran sábanas que cubrían lo que parecían ser los cuerpos de los niños que estaban en charcos de sangre en el jardín de la guardería. Los heridos, al menos más de una docena, trasladados a un hospital donde los medios se unieron y pedían y pedían gente que donara sangre que urgía para todos los lesionados que llegaban. La conmoción en Tailandia es inmensa tras la masacre. Los líderes mundiales también han ofrecido sus condolencias a las víctimas. El último tiroteo masivo en Tailandia fue en 2020 cuando un soldado fue abatido tras matar a 29 personas y dejar a 52 heridos después de atrincherarse durante 18 horas un sábado por la tarde en un centro comercial abarrotado de gente. ¿Qué tragedia tan espantosa, Dora? Yo no sé si las drogas, lo que estamos viviendo otra época de más crueldad o las cochinas drogas, o las cochinas drogas, o las cochinas drogas. Pues sí, efectivamente las cochinas drogas, ahí está toda la historia. No solo consumía, sino que vendía. Y la metanfetamina tiene un efecto brutal. Está siendo últimamente alterada con cocaína y heroína. Entonces es una bomba espantosa. La pérdida total de noción de persona, de respeto. No hay vínculos, no hay emociones. No hay sensación de culpa, de amor, de nada. Se le llama una planitud. Hay un aplanamiento emocional. No reaccionan ante ninguna emoción. Pero se detona toda la ira y toda la agresión. No sabemos si está bajo los efectos de alucinaciones, que es muy probable. Por la metanfetamina, una sobredosis. Pero ya había un antecedente. La acumulación de armas. Eso no es bajo la influencia de las drogas. Exclusivamente eso es una cuestión que el individuo ya tenía y la supo aplicar y la supo usar. No hay conciencia crítica. Esa sería la definición. No hay nada. Héctor Gerardo fue a Tailandia. Y me platica que les pusieron un catálogo de armas para disparar como parte de una diversión en un centro recreativo. Pero había lo que quisieras, metralletas, pistolones, así como de Sledgehammer, de esas que tienen un cañonzo, de lo que quisieras para disparar. Ahí estaba. Además de que es una ciudad, un lugar, un país, perdón, que se caracteriza por el turismo, que va a las playas exóticas o a los centros nocturnos que son como de las mil. Bueno, ríense de las mil y una noche. Las emociones fuertes. Las emociones fuertes. Todo lo que requieras. Lo más vil y escandaloso, ahí lo encuentras. Degradante. Ándale, Mario, pero es muy curioso el contraste desde lo más, pues oscuro hasta el más alto lujo se maneja ahí. ¿Quién sabe si eso vaya contaminando el país? Ah, por supuesto. El contraste entre la miseria, el contrabando, lo ilícito y lo ostentoso de otros lugares en el mismo país. ¿Detona eso? ¿Provoca eso? Claro que sí. Es uno de los elementos más fuertes para una población. Entonces, ¿qué hacen? Buscar el dinero fácil. El contrabando de armas es impresionante. Es un punto de intercambio de drogas, armas y una riqueza incalculable. Pero también se van a los extremos de los paisajes más increíbles y maravillosos a la degradación total del ser humano. Filias y fobias. Y en el otro extremo me dice, los centros religiosos más increíbles. Ahí está el restaurante más grande del mundo. Sí, y además... Gigantesco, gigantesco, sí. Y además... Varios pisos, extensiones, por todos lados. Casi un edificio y además hay otro que dice que tiene una super piscina adentro, un acuario que ocupa una super pared. Un muro completo, una pared completa. Y tiene las actividades más sofisticadas y extrañas para cualquier gusto. Uno de sus grandes atractivos es el baño con elefantes en lodo. Ah, sí, también montó elefantes, sí. Sí, pero es un lugar muy exótico, tropical, hermoso. Y vas con tu traje de baño y está lleno de lodo y ahí te bañas con los elefantes. Te llenan de lodo tranquilamente, de gusto. Cosas muy diferentes a lo que... Exóticas. Exóticas y costosas. Carísimo. Buen día. Gracias.